hola amigos buenos días bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial mi nombre es Nelson Zagnay y soy estudiante de Bellas Artes de la Universidad Estatal de Bolívar y el día de hoy les vengo a enseñar cómo imprimar un lienzo, la vez anterior que habíamos aprendido cómo tensar un lienzo, ya lo sabemos, ahora vamos a aprender a cómo prepararlo para ya poder pintarlo entonces te voy a enseñar los materiales, para la elaboración del lienzo o para la preparación del lienzo necesitamos pintura que esté cruda o sea pintura dura, que no esté disuelta con ningún disolvente ni puesto agua, también vamos a usar espátulas ya sea así o así que son para hacer el barrido como quien dice de la pintura sobre el lienzo, bueno estos son los materiales que vamos a usar el día de hoy, vamos a iniciar ahora, listo en primer lugar a esto vamos a agregarle la pintura en crudo de esta manera de arriba hacia abajo como ustedes lo deseen, vamos a ponerle ahí, listo ahora con la ayuda de la espátula vamos a presionar para que esto quede impregnado sobre la tela vamos a ir quitando el exceso que queda, vamos a irla partiendo por todo esto lo vamos a elaborar en dos o tres repeticiones, entonces vamos a hacer dos o tres pasadas una vez que ya hemos terminado con esto, ya hemos visto que no se nos ríe por ningún lado, vamos a quitar el exceso de la misma manera que lo pegamos y vamos a ir quitando todo sobre la tela por el otro lado podemos observar que muchas veces nos ríe por el otro lado podemos observar que muchas veces nos ríe por el otro lado que nos pasan mediante los poros, esto quiere decir que está bien compacta la pintura ya con el lienzo esto sirve para que se aísle la pintura que vamos a agregar encima de aquí con la tela misma para que no sufra ningún daño durante el transcurso del tiempo y así una vez ya puesto esto podemos pasarle una y otra vez no se olviden de limpiar para no mancharse, podemos trabajarlo ya sea en diferentes dimensiones quitando los excesos que quedan en las esquinas y aquí ya podemos trabajar cómodamente con cualquier tipo de pintura, podemos elaborar cuadros de diferentes maneras, etc. después de haber pasado esto ya tenemos el lienzo listo, podemos también agregarle otra pasada si deseamos, si deseamos agregamos otra pasada entonces al mismo le vamos a agregar más vamos a matar otra esta vez un poco más pareja listo, si fue a pasar de haber dado cuenta, ya nos ha quedado con una capa muy dura, esa y está un poco brillosa pues es la pintura misma que lo hace dar ese efecto como pueden ponerle aquí a lo largo al costado y así es como nos deberá quedar nuestro bien lo ha imprimado con la pintura que la hagamos ubicado y dejamos secar dos a tres horas y listo para trabajar tenemos el sol lo sacamos en su momento y listo otra de las opciones que te puedo dar es que tú verifique si el enzo está bien imprimado como lo hace eso lo pones contra luz pones contra la luz el lienzo y ves si hay unos huequillos por donde pasa la luz eso quiere decir que aún le falta otra capa y la vas a agregar otra capa y así hasta que no haya absolutamente nada para que cuando pintes la pintura no se te pase al otro lado listo esto ha sido todo por hoy no te olvides de suscribirte y de comentar en la parte de abajo espera mi próximo vídeo que muy pronto vendrá ya sabes soy Nelson Sagnay y estudio Bellas Artes muchas gracias